Cobertura Especial Elecciones 2017 Notimex Los principales ejes de mis propuestas de campaña son precisamente la salud. La cobertura de salud pública para toda la seguridad del Estado de Nayarit como un derecho constitucional. La educación, que es el eje fundamental y integrar el pilar determinante para poder transformar el Estado de Nayarit. Así como combatir la pobreza y la desigualdad en el Estado de Nayarit. Yo lo que estoy buscando también es que no sea el Estado proteccionista, protector, sino buscar mecanismos principalmente para combatir la pobreza a través de la operación de empleo en las empresas comunitarias. Garantizaría el derecho a la educación pública. Que todos los niños de edad escolar tengan acceso a la educación pública. Pero no solo eso, también garantizar la educación media superior. Porque solo 25 adolescentes de cada 100 que ingresen la educación secundaria incluyen o terminen la educación media superior. Lo que estamos promoviendo es precisamente la educación apulante. De que la educación llegue a todas las regiones del Estado a través de sistemas endoscolarizados que garantizan y le desigualdad a todos los habitantes que desean ingresar la educación superior. Elevaríamos al rango constitucional el derecho y acceso a la educación superior. Participemos y reflexionemos el voto. Es una oportunidad que tenemos todos los nayaristas en este proceso cívico que se va a desarrollar o que se está desarrollando. Y donde habremos de emitir un voto responsable, analizado, un voto reflexionado sobre las personas, la persona que habrá de gobernarse en los próximos cuatro años.